Llegó la hora, no importa donde estés o en qué ciudad vivas. Desde el norte hasta el sur, todos llevamos un guerrero dentro. Que nos hace latir el corazón como si fueran tambores de guerra. Que gritan en cada batalla todo lo que nos quema por dentro. Porque nuestra pasión no entiende de fronteras. Y siempre estaremos ahí. En las buenas y en las no tan buenas. Porque sin ti no somos nada. Pero contigo somos legión. Estés donde estés, recuerda siempre esto. Tú eres Santos. Si tú también sentiste el llamado, tienes un guerrero dentro. Club Santos Laguna. Club Santos Laguna.